Bueno pues esta noche ya nos encontramos acá afuera de la cabaña Nightclub de la ciudad de Concord donde hoy se estará presentando la realeza norteña así que más les vamos a estar compartiendo en los momentos en que los muchachos bajan de su bus donde se transportan para llegar a las tocadas así que seguimos con ustedes, turrimos tu música, su compa Max Bueno pues el día de hoy nosotros vamos a acompañar a la realeza norteña hoy en una tocada acá en la ciudad de Concord, California somos tu ritmo, tu música, su compa Max Control así que acompáñenos hoy en esta presentación en la ciudad de Concord nada más ni nada menos que estamos acá en el bus de los muchachos realeza norteña ¡Vámonos! ¡Acompáñenos! Una Coke Zero antes de subir al escenario Eso es todo compadre Saludos al drummer Eso es todo compadre Les mando saludos por ahí a todos los que nos apoyan Toda la gente que nos sigue por ahí les encargamos que escuchen nuestras canciones ya están en todas las plataformas en Spotify, Pandora ya se subieron a YouTube por ahí vamos a estar subiendo más videos de lo que se está tocando en vivo Primera voz de la realeza norteña Saludos a la gente bonita a todos esos que nos han apoyado en especial saludos a todos los de Michoacán, Jalisco, los de Guanajuato, los de Sinaloa, a todo México un saludazo Eso es todo por acá tenemos al La vaca Así que saludame a la raza ahí compadre Aquí alistándonos ya rumbo para Concord, California alistándonos para echarle chingadasos y un saludo a toda la gente que nos apoya y que nos va a estar ahí ahora presente y mañana también este Legends para que se vayan preparando los que no pudieron mirarnos ahora mañana ahí vamos a estar pero como les digo saludazos gracias por el apoyo a todos los que nos persiguen, suben videos, nos etiquetan y todo ahí estamos ahí estamos, ahí estamos gente bonita pues acá estamos tu sabes cómo se hace el saludo ay 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 airecito no jodas tres dos uno no 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!